Y llega uno aquí a la casa de los sueños. Y ve uno aquí la ciudad de Ibagué, al fondo. Un hermoso pesebre. Hoy vinimos con mujeres en bici, mujeres y hombres en bici. Aquí podemos ver la ciudad de Ibagué, al fondo. Y un hermoso lugar para descansar después de ese esfuerzo tan extremo. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció la ruta? Exigente, ¿no? Son solo 2.8 kilómetros. Y vamos a tomarnos un café con una deliciosa arepa. Bueno vecino, ¿cómo está mi arepa? ¿Ya? Está fría. ¿Ya casi? Miren, miren esta delicia. Uno viene acá, vean. Aquí un delicioso café con arepa aquí. ¿Café con arepa? En la casa, sí. Dos cafés con arepa. Dos cafés con arepa. La casa de los sueños, ¿no? Vean esto con cafecito. Dale un pequeño café. Grande. Para mí también los dos grandes, caballero. Y llegamos acá. Y allá al fondo la ciudad de Ibagué. Aquí en la casa de los sueños, subiendo el boleto. La ciudad de Ibagué al fondo. Y aquí nos podemos quedar con la familia, con los hijos, con los amigos y amigas. Y disfrutar este hermoso paisaje acá. La casa de los sueños. Atendida por don Pedro. Bueno, don Pedro, entonces, ¿cómo es la... Del pasadilla? ¿Cuánto vale o cómo es la vaina? Pues la noche, para ahí unas 15 horas, valen 200 mil pesos con dos comidas. Dos y dos. ¿Para cada persona? Dos para usted y dos para la familia. O sea, yo vengo con un compañero y ¿cuánto pago? Con una compañera, ¿cuánto pago? 200. Ah, perfecto. Y dos comidas, cada uno. Y dos comidas para usted y dos desayunos, dos almuerzos. Sí, sí, yo entiendo. Dos cenas, lo que ustedes piden. Ah, ya, claro. Ah, qué bueno. Y en el día ahí, ¿uno puede caminar a algún lado? Bueno, que muchas gracias, que me les vaya muy bien. Claro, miren, hay un sendero aquí, que pueden subir hasta donde quieran, volver a bajar. O desayunan acá y van a caminar o vienen a... Gracias, muchas gracias. Bueno, que muchas gracias, que les va muy bien. Ah, qué bueno, don Pedro, le agradezco mucho la atención, muy amable. Por aquí estaremos visitando. Gracias. Gracias. Gracias.